En la biblioteca Leona Vicario del Parque Uragua se encuentra la exposición de acuarelas, Sueños del Principito. La muestra pictórica de acuarelas, Sueños del Principito, nos brinda la visión de varios artistas plásticos sobre las reflexiones a las que nos invite el texto, siendo el color y la forma de sus obras una oportunidad para el observador, para que éste vincule su presente y su pasado, y haciendo uso de las mágicas herramientas del alma febril, consigue retornar a su planeta personal, en donde tenga más valor el amor mismo que las riquezas del mundo material. Soy Dante Peralta, presentando mi obra titulada El Farolero. En El Farolero explica que el mundo se va haciendo más rápido, por ejemplo, que tiene que ir encendiendo y apagando el farol cada minuto, y esto quiere decir en la vida que cuando creces ya no tienes tanto tiempo para descansar. El Principito, la obra maestra de Antoine de Saint-Exupégui, se ha convertido en una lectura obligatoria para el enriquecimiento del espíritu humano, con la finalidad de que la belleza de ese texto funja como motor de la memoria del lector y encuentre en el interior de la palabra un motivo para retornar al fundamento de la naturaleza humana, es decir, la inocencia de la imaginación. La exposición estará del 8 de octubre al 30 de noviembre. Yo soy Ulises Gutiérrez Bonilla. No vengan y contemplen todas las maravillas que están expuestas con los mejores acuarelistas de la ciudad.